Hola, 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 esto es Elvia y Pachi, acá desde Mangos, nuevamente acá en Downtown Vancouver, hola, Pachi. Hola, Elvia, ¿cómo estás? Y acá estamos con Luis. Hola. ¿Cómo estás? Brasileiro, brasileiro, brasileño. Notando hablar español, un poquito oportuno, nosotros ya hemos tenido dos invitados brasileiros, ¿ah? Que hablan muchísimo español. Que hablan muchísimo español. Tuvimos a Gabriel. Gabriel. A Gabriel. Bueno, y tuvimos en otra época, en otra de nuestras épocas, en otro lado, tuvimos a André Montaño. Ciertamente. Y André habla muchísimo español también. ¿También? Me llama la intención de que no... Un poquito. Para nosotros, brasileños, es más fácil de comprender lo español por... Y de hablar, y de hablar. Ahora, que es más para los brasileños, es más fácil entender el español y hablan más español que para nosotros. Entendemos, pero no hablamos. Yo creo que esa es saltada de lengua y esas... Yo creo que vocales como raras, el acento y que suena tan lindo. Entonces uno lo pronuncia y suena como tan feo. Yo intento, pero suena como tan feo. Es que ellos tienen sonidos que son muy difíciles de pronunciar. Por ejemplo, algo muy sencillo. Pau. Pau. Ay, suena tan lindo. Es que parece que uno lo lo dice. Pau. Pau. Pero es que es como algo nazar. Es que yo no sé qué es cultural. Yo no sé de dónde le sale. No, no, ya debe ser. Sí, no suena bien. Bueno, Luis está aquí acompañándonos hoy. Entonces hoy el tema es Brasil. Sí, y tenemos algunos mitos, algunas realidades y algunas hechos y cosas que hemos investigado y que nos dicen que son los brasileros y cómo es Brasil. Porque pues nosotros de Sudamérica conocemos de nuestras regiones, de Colombia, de Venezuela y porque todos hablamos el mismo idioma. Pero Brasil a veces se ve como la islita dentro de Sudamérica. Bueno, además. Pero en realidad somos igualitos todos. Somos muy parecidos, pero a pesar de todo, hay muchísimas cosas que uno piensa que sabe del país vecino. Y no sabe nada. Y no tiene la más mínima idea. Entonces la intención del programa de hoy precisamente es hablar de esos hechos porque tenemos acá a una persona que pueda hablar con autoridad. Es correcto. Y Luis es el presidente de la asociación... La BCA, la Asociación de Brasileños en Vancouver. ¿En Bici o en Vancouver? En Bici. En Bici. Es el presidente de la asociación de la comunidad brasilera en Colombia Británica. Bueno. Y mientras ellos hablan de ese temita, yo ya veo. Sí, precisamente Luis, I'm going to switch to English now because this is going to be en español, en portuñol, en inglés y en brasilero. Perfecto. Entonces, una de las cosas que te quería preguntar, one of the things I want to ask you is what is your involvement in the association? I started in association July last year, one year ago, with my colleagues, members of the board of directors of BCA now, Brazilian Community Association. And we started because I did a carnival. Carnival is the most popular party in Brazil, la fiesta preferida de todos los brasileños. And we did a carnival, indoor carnival in February last year. And after that, more than 100 personas in a party room, and everybody asking, oh, why we don't do it in the summer, another festival during the summer in Vancouver. And that's why we, I spoke to the mayor of the new Westminster Council and asked of the possibility of doing a festival over there and I brought this festival to the association and then members of the Brazilian community association at that time asked of why you don't, in your group, you don't go to the association and start working on this festival and we accept the invitation, the challenge as well, and to work for the Brazilian community. And also, we, since I was here in Vancouver, and my colleagues as well, we saw many other communities in the festival, like the Italian community, the Greek community, the Philippines and so on. Yes. And we talked about why not we do a Brazilian carnival. Like a Brazilian carnival. A Brazilian carnival. Okay. But why? We don't like carnival at all. Oh, we don't like carnival! No, but we're going to have the chalco antico in Spanish. Of course, he is the president of the Brazilian Association here in British Columbia. They did a carnival last year in February. February, yes. February, because February is the date of the carnival. Yeah, the date of the carnival. Yeah, the date of the carnival. The date of the carnival is the original, but here is the invierno. Here is the invierno. Here is the lao. So, of course, they thought that the carnival had to be done in summer, obviously. So, Luis put in contact with the mayor, with the governor, the mayor of New Westminster, which is a city that we have here in Vancouver. And then they estimated that they had to do the carnival in summer. And that is what they are doing this year. Okay. So, this year... This is the first? The first. This is the first carnival. The association has made other festivals called Brazil Fest. The last one was in 2014, four years ago. And now we decided to change the name to Carn... 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 Carn West. Because it's in Westminster. And also in the West Coast. The West Coast. West Coast. That's cool. I love the country. Of course. Because it can generate a lot more people from other parts of the West. Yes. Look, but you feel comfortable speaking Spanish? Or you feel comfortable speaking English? The two... Okay. We are going to have a mescolation. 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 Yes. If I have a mescolation. If I can't speak English, I can't speak English. You can speak English. I can't speak English. Well, here we are already having people. Here is Tatiana Araujo. A Brazilian friend of mine. Here is Rafael Alvarez. He is also welcoming us. He is also a Brazilian friend. Hello. And here is the Brazilian friend. How are you? So we have a Brazilian community. That's good. That's good. I love Brazilian. We hope everything is. Yes. This is the festival. This is the festival. It's August 4th from 12 to 8pm. Yes. It's, uh, it's in the Westminster Pier Park. Sí. Westminster Pier Park. Here is the project. Front to the water. Front to the water. Front to the water. Front to the water. Front to the river. Fair to the river. It's, uh, a, 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 a place. It's a, 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 a place. How are you going to be? es muy lindo no importa cerca de la estación de SkyTrain Colombia es fácil acceso no tienen excusa de que eso está muy lejos tienen el SkyTrain justo allí al parque 200 metros nada allá no son 100 metros Tatiana está diciendo me gustaría saber español pero estaré en todos los eventos brasileños y latinos gracias Tatiana gracias vamos a hablar del festival un poco más tarde y ahora vamos a hablar de algunos factores sobre Brasil porque nosotros en latinoamericanos sabemos mucho de nuestros países pero Brasil es como un island en latinoamericanos así que queremos saber una gran isla queremos saber qué es todo sobre Brasil y esto porque y hay otro fact que hay tantos brasileños que vienen a B.C. Vancouver es lleno de brasileños es verdad 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 hay muchos estudiantes hay muchos estudiantes pero también hay muchos residentes también muchos residentes y estudiantes una información los estudiantes de intercambio exchange students hoy Canadá tiene 75% del mercado 75% de estudiantes que vienen a estudiar inglés los otros 25% de Estados Unidos a Inglaterra y los 75% de Estados Unidos a Estados Unidos a Inglaterra y los 75% no etc la información oficial de COLA en Vancouver 他 la información es que en Bahá en Colombia en Alberta en Saskatchewans 10,000 brasileños viviendo como residuos, pero creo que este número no está actualizado, creo que hay más que más. Creo que sí, porque voy a contactar a alguien de la consul, tengo un amigo ahí, para ver qué es el número real, porque lo que veo es que hay tantos brasileños aquí. Sí, quizás tenemos que crear más festivales para el Brasil. 20,000 solo en B.C. o más. Creo que estamos hablando de tres provincias y 10,000 personas en tres provincias, no es nada. Creo que en Vancouver hay 6,000 brasileños. Pero, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Que Brasil es el 5º país que tiene más población en el mundo. Así que, por supuesto, hay muchos brasileños en todo el mundo. Sabemos eso. ¿Cuántos millones de personas? ¿Más de 200? Más de 200 millones. Más de 200 millones de personas. 200 millones de personas. Los brasileños. Y, por supuesto, quieren ir a todo el mundo. Así que, están aquí. Sí. Mucha gente, mucha gente. Todo el mundo. Vas a ver a Brasil. Muchos brasileños. Es que Brasil es un país muy grande. 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 Bueno, y además representa el 50% de Sudamérica. Claro. Entonces, 50% de Brasil es Sudamérica. De los continentes. De los continentes. De los continentes. 50% de los continentes. Pero, mira, algo gracioso. Entonces, es que nosotros tenemos esa impresión, o es un mito, de que pensamos que todos los brasileños juegan fútbol. Sí. No, todos juegan fútbol. No juegan fútbol. No juegan fútbol. No juegan fútbol. No juegan fútbol. Es real o no. Es una pasión. 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 No, no, no. No todos los brasileños, pero es el esporte preferido de todos los brasileños. Es igual que en Colombia. Por ejemplo, en la Copa del Mundo. Sí. El Brasil, simplemente durante los Juegos de Brasil, para. Se para la nación. Se para. Se para. Es one. Es todo cerrado. Todo cerrado. Todo cerrado. Todo cerrado. Cuando cantan. Todo cerrado cuando they're playing. Todo el mundo viendo el juego. Cuatro. Viendo el juego. Vemos viendo el juego. If��를 viendo los Juegos de Brasil. Entonces, ¿Tuviste el último juego? Es mí. Si. Ok, I did that for Colombia, so I cannot say it. I know that. So, one other thing that we have here in the list, is we're talking about the capital, Brasilia. Brasilia. That from the sky, it looks like a plane. And it's so beautiful design. I couldn't believe it, I couldn't believe it. And then I Googled, and then I saw the pictures from above, and you seriously see an airplane. Yeah, it's amazing. It was like, it was constructed because of that? No, no, it's a design. It's a design. Since the creation of Brasilia, around 1964, 60-something, yeah. Brasilia was planning to be like that, like a plane. We call it in Brasilia, west wing, east wing, as a north, as a south wing, north wing. Ok, ok, north and south. North and south, yeah. So, that's interesting. So, Satiana is saying Vancouver has the most similar lifestyle if compared with Rio, for example. Like, soccer, Brazilian, or camping. I think they do a lot of camping in Rio, I guess. Yeah, that's true. And a lot of ocean and... Most of the Brazilian comparing Canada with Brazil, they refer Vancouver to Rio de Janeiro, and Toronto to São Paulo. Ok. But the weather is a bit different though. The weather is a bit different. That's the other thing. Other than Canada, we can compare. Well, geograficamente, de pronto, we can compare it. But not in terms of lifestyle, or the road. There's... Oh, yeah, no, yeah, yeah. Obviously, I mean, I think Vancouver is getting better in terms of nightlife, and there are more restaurants everywhere, but nothing compared to, I mean, the life we have in our cities. Right? Yeah, that's true. Yeah. So, we're talking about Brasilia again. Brasilia is the capital. Everybody thinks that Rio de Janeiro is the capital. Exactly. Talking with many Canadians, and people from other countries here, they... Many of them, they don't know that our capital is Brazilian. They... Not too many people know about it. They think that it's São Paulo or Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, yeah. However, Brasilia is... It's Brazilian. It's the capital. And... So, all the government and everything resides in Brasilia. All... All... All the government, uh... building the headquarters of all, uh... the... the... Congress, everything's in Brasilia. Okay. Well, we have... It's a nice street city. We have another myth. Many... And it's, um... A friend of mine told me that one of the myths is that every Brazilian knows Capoeira. What is the reality? Something like that. No. No. Capoeira, it's... It's popular. It's from our heritage. Yes. It's a mix of, uh... martial arts. And... And dance. Of course. Of course. And music as well. You are going to have an opportunity to see a Roda de Capoeira... Presentation of Capoeira... In the carnival! In the carnival! In the carnival this Saturday! Okay. So, we have Capoeira in the festival. So, you can go and you can take a look of what is going on with that Brazilian... Um... And there's another one. The Jiu Jitsu. Yes. That's another thing. Everybody know Jiu Jitsu? Oh, Jiu Jitsu... It's... It's very popular, isn't it? It's very, very popular. It's becoming very popular with the MMA, uh... The... UFC. Oh, yeah. Okay, okay. Okay, okay. Brazilians love UFC. Yeah. And Jiu Jitsu. Uh... In the... Past years. Yes. Became very, very popular. And here, in Vancouver... In Vancouver, there are many... I've seen a lot of Jiu Jitsu places that are Brazilian. You know, I'm gonna tell you something. Yeah, I'm gonna tell you something. My... My son has been invited to two parties from Brazilian kids into a Jiu Jitsu place. Gyms. A gym to do Jiu Jitsu. That's been the place. So that's common. Very, very common from like a small... I wanted to ask you something, Luis. Um... Do you have the culture of the Lucha Libre like we do in Latin America? Or Jiu Jitsu is your Lucha Libre? Because we have, you know, from Mexico, we... For some reason, we kind of embrace the part of the culture, the Lucha Libre. And we used to see it. I mean... No, it's a little different in Brazil. It's different. It's a little... Eh... Jiu Jitsu is a martial art. It's a martial art. Yeah. So it's different. It's different. But you don't have the Lucha Libre there. No, we also have Jiu Jitsu is a martial art, and now with MMA, Jiu Jitsu is also part of the MMA. Well, so Tatiana is sharing a lot of information with Tatiana. Thank you, Tatiana. So she's saying as well, Oscar Neymar was the Brazilian architect. Una de las mejores cosas en el mundo. Gracias. Gracias. Y también dice... No sé si dice Tatiana. ¿Es eso Tatiana o Takiana? ¿Es eso el nombre? Tatiana. Tayana. Ah, Tayana. Gracias, Tayana. Gracias por la ayuda. Y por la lembranza de Oscar Neymar. Neymar, sí. Y el otro que dice Río era el capital de los años. Sí. El primer capital era Salvador. De Bahía. Salvador de Bahía y Nordeste. Yo soy de Nordeste también, de Recife. Y después Río de Janeiro y por último Brasilia. Claro que se la dieron a Oscar y a... creo que se llamaba Costa el otro arquitecto que hizo Brasilia. Lucio Costa. Lucio Costa y Oscar Niemeyer. Niemeyer, exacto. Ciudad planeada. Una ciudad muy diseñada. Muy diseñada. Arquitectura moderna. Arquitectura moderna. Fantástica, sí. 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 So... The other thing is that the most popular last name in Brazil is... Silva. 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 It's the most popular last name in Brazil. Silva. Everybody has the last name. So many Silva. Everyone is Silva. Silva. So many Silva. It's a very... It's not even funny. Very common last name. Last name. Okay. Well, anybody has the last name in Brazil. That's something I didn't know either. And, well, it's a, let's say, an interesting name. It's a very popular name. It's a very popular name. It's a very popular name. Well, in Brazil we also have a lot of Silva. It's a very popular name. It's a very popular name. We have a lot of people. We also have a lot of people. Of course, like the one. Oh, yeah. But, Silva is... The Silva. The Silva. Yeah, yeah. The Silva. Well, he says another, The Christ Redentor in Rio de Janeiro weighs 635 tons, and is 38 meters wide, and was named one of the... Uy, that sound of what is happening. It's a Jeff! Es a Jeff. It's a Jeff. A Jeff. A Jeff. But, it's going to be a Jeff. A Jeff. But, it's going to be a Jeff. Yes. Sí, oigan, o será o no, no sé, pero al momento los marcianos nos llegaron para hablar de una serie. Oye, y es una de las siete maravillas, no es de las siete maravillas del mundo, nuevas siete maravillas del mundo. El Cristo Redentor. El Cristo Redentor. Verdad, en Corcovado, en Río de Janeiro. En Río de Janeiro, y lo vamos a decir en inglés, dice que el estatuto de Cristo Redentor en Río de Janeiro weights 6,035 tons and is 38 meters high, including the pedestal, including the pedestal is 38 meters high and it was named one of the new seven wonders of the world in 2007. Eso es un hecho. El Cristo Redentor, que está así, sobre, ¿cómo es que se llama la bahía? A Guanapara. Bahía de Guanapara. Ay, no, es a Guanapara. Esta pacha sabe mucho de las que pasa. No, habla y habla más portugués. A mí me encanta, a mí me encanta, pero yo me sé algunos nombrecitos nada más. No sé nada. Es un onfago. Yo lo único que sé decir es hoy. A Guanapara. Pero la otra cosa que como también, yo me sé esa cosita de la bahía de Guanapara, porque hay una canción de Antonio Carlos Jobim, que canta, claro, que habla del Cristo Redentor, con los brazos abiertos sobre la bahía de Guanapara. Tú para la bahía de Guanapara, digo una mamá. También. Bueno, y yo como que me voy porque no sé nada de Brasil, que alguien me enseñe, pues. Ay, claro, qué lindo, qué lindo. Es muy poético, muy poético. Bueno, acá hay otro cuento. Y dice que entre 1.5 millones y 2.5 millones de los brasileños son de descendencia japonesa. Sí, es verdad. Bueno, ¿y qué pasó ahí? Porque ya los japoneses allá. Tenemos la mayor comunidad de japoneses fuera de Japón. Son aproximadamente 2 millones de japoneses. Si tenemos 200 millones de brasileños, 1% de la población son de hijos y nietos de japoneses. Ahora, lo que dice, ¿cómo llegaron? 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 Sí, en San Pablo. Después de la segunda guerra mundial, muchos japoneses, migración estableceron en Brasil y tenemos una gran comunidad de japoneses. Bueno, ya sabes que en San Pablo tenemos un barrio llamado Liberdad, muy conocido, el barrio de la liberdad. Libertad. Libertad. ¿Qué bonito suelo? El barrio de la liberdad en San Pablo es un barrio japonés en San Pablo. ¡Qué lindo! Mucho japonés. Pero te voy a decir que en el Valle del Cauca, en Colombia también hay japoneses. Sí, llegaron muchos japoneses y también hay muchos japoneses. En Perú también. En Perú también. Y por eso hay tantos platos como medio... Y chinos. Sí, hay una comida peruana, una fusión. Sí, hay una fusión. De japonés. De japonés. De japonés. Por peruana que es única, que se llama chifa. ¡Ay, delicioso! La chifa es única, es una fusión única. Deliciosa. Interesantísimo. Pero fíjate tú que Japón queda tan lejos, tan distante. Otra vez jet. Oye, ¿qué es lo que está pasando? Pero es que eso de verdad que parece un jet de guerra. Bueno, no sé si ustedes lo pueden escuchar. No, yo creo que están pasando un aviso de Carnawest. ¡Eh, sí! Por todo Vancouver. Mira, bueno, esta noche hay fuegos artificiales en la ciudad. ¡Ah, es por eso! ¡Ah, es por eso, es por eso! Claro, por los fuegos artificiales. Esta noche, Suecia, para los que no saben, tenemos el carnaval, el carnaval no, tenemos el festival de luces. De Vancouver todos los veranos y hoy corresponde al día de Suecia, del equipo de Suecia. Bueno, acá también dice que, bueno, y acá pues estamos tú y yo aquí pegados, porque dice que es el mayor exportador de café del mundo. ¡Ajá! ¡Has sido! 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 ¡Has sido el mayor exportador de café del mundo por más de 150 años y en la década de 1920 suministró alrededor del 80% del café mundial. ¡Wow! Pero no es tan rico como el colombiano, ¿verdad? ¡Has sido! ¿Qué tiene que ver acá? ¿Acá qué brasiliano? ¡Has sido el no! ¡Nos dos cafés son buenos! ¡No, mentira! ¡Colombianos! Porque no, además comparten casi la misma tierra. Claro, igual que el café venezolano y el café colombiano es muy parecido porque son muy dulces. Yo consigo que el café acá o en otra parte del universo es como un poco más ácido. En cambio el café de nuestra tierra es muy dulce. Es un café que prácticamente te puedes tomar sin azúcar. Es una maravilla. Yo tomo un café sin azúcar. ¡Ah, me encanta! ¿A quién no le gusta el café? ¿A quién no le gusta el café? No, pues si a alguien le gusta el café. ¿A quién no le gusta el café? No, pero por favor. Yo gusto mucho. ¡Suicídate! ¡Entre gustos no hay disgustos! ¡Eso es verdad! ¡Entre gustos no hay disgustos! Bueno, dice también mi querida Pachi que tiene la mayor cantidad de monos en el mundo. ¿Cómo le dicen monos? ¿Ustedes monos? Nosotros le decimos monos. Porque los mexicanos le dicen... Le dicen... ¡Nicos! ¿No? No, nosotros le decimos nicos. Los colombianos le decimos nicos. ¡Changos! 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 ¡Macacos! ¡Macacos! Pero monosacacos es una especie de monos. Es una especie de variedad. Es una variedad. Dice... En adicional, Brasil es la nación con la mayor especie de monos en el mundo. Oh, sí. Yo no sabía eso. A lo mejor es porque es la Amazonas. Digo, no sé si es la Amazonas porque es tan grande, es tan grande, es este país. Y en otras partes de Brasil tenemos también florestas en el sudeste de Brasil. Manta Atlántica y en el nordeste de mi región. Claro, la flora de pronto es única en el Amazonas. Pero fíjense... Pero la mayoría en la Amazonas. Yo no conozco muchos monos. Monotiti. El monotiti, que nosotros decimos monotiti, es un especie de monos. El monomacaco. Después tienes que silva, boom. Yo conozco una importantísima. ¿Cuál? La mona chiviada. ¡Ay, yo soy mona chiviada! La mona chiviada. Fíjate algo muy interesante, que ustedes en Colombia le dicen a las rubias, le dicen monas. Sí, les decimos monas. ¿Cómo se llamas los blondes en Brasil? Loira. 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 ¿Cómo se dice? Nosotros en colombiano, mona. Mona. Y en mexicano, güera. Y nosotros, catira. Catira no mona. Catira. Catira, güera, loira y mona. Bueno, yo soy güera chiviada. Fíjate que interesante. A mí me encantan esas cosas, como llamamos. Sí, diferentes nombres a las mismas cosas. Bueno, ¿qué significa río de llaneiro en español? Río en español es río y enero el mes. Oh, janeiro es enero. Janeiro es enero. Ok. El mes de enero. Entonces se llama río de enero. Río de enero. En inglés, janeiro es río. Janeiro es río. Janeiro es río. Eso no lo sabía usted. I think you didn't know about that. I mean, not too many people know. Yo le voy a poner a bola que decía río de janeiro y ya. Río de janeiro. Claro, pero no lo sabía usted, ¿verdad? Claro. Ay, ¿por qué le pusieron ese nombre? Un explorador, seguramente, que llegó un portugués. Sí, sí, certamente, certamente. Que se confundió. Dijo esto es río, esto no es un océano. Yeah. Esto no es un río, eso no es así. Entonces le pongámosle río de janeiro. Algún perdido. Y fue en el mes de enero, entonces ahí se quedó muy original. El mar muy original. No solamente era que tenía un original. El rojo es perdidísimo. No, perdidísimo. Salmaura, pruebe la agüita a ver si es dulce o salada. He thought he was in a river instead of the ocean. So that's why it's called río de janeiro. Bueno, también dice que dicen que Sao Paulo es una de las peores ciudades en temas de tráfico. Like traffic jams and traffic everywhere. There's so many people living there. Pero muchas. San Pablo es una gran metrópolis de 20 millones de palestinos. Wow, imagínate. La gran de San Pablo. San Pablo. Pero otra ciudad de Brasil tiene el mismo problema. Mi ciudad, afortunadamente también, recife terrible. Una locura. Hay muchos carros, seguramente. Bueno, y por eso es que está famoso en Sao Paulo que muchos de los ejecutivos, grandes ejecutivos y muchos de los grandes personajes viajan es por helicópteros. Sí, es la ciudad con más helicuertos y helicópteros. Bueno, imagínate. De todo el mundo. De todo el mundo. De todo el mundo. Es decir, así será de terrible el tráfico porque la gente... Pablo, mira, aquí... ¿Ves la ciudad y ves, en vez de pájaros? No me recuerdo de... En vez de pájaros ves helicópteros. De helicópteros. ¿Cómo que se llama la guacamaya? La... La guacamaya, arara. Ah, arara. Arara o arara? Arara es... El pájaro. El pájaro. Exacto. La guacamaya se llama arara. La guacamala. Guacamaya. Entonces, en Río de Janeiro, en vez de ver guacamayas volando ves helicópteros. Y en San Pablo. Y en San Pablo, por supuesto, porque no tiene guacamaya. Puro helicóptero, pues. Sí, interesante. Eso sí no lo sabía. Bueno, we were talking about the helicopters in San Pablo. The traffic jam is so bad that the people take helicopters ride to go to places. Imagine how crazy that is. It's crazy. Crazy. It's crazy. I don't know how this is working now, but Uber, even Uber. Has an helicopter? No way. Uber, helicopter, Uber, helicopter ride. Eso es crazy. I'm not sure if it's still working, but I heard about that. Oh, my God. We have to Google that to see if it's still there. Super interesting. Wow, wow. Okay, el término carioca, ¿de dónde es? Do río, 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 las personas. From there, río de janeiro. Río de janeiro. De la ciudad de río de janeiro. Y el estado de río de janeiro, el mismo nombre. Okay, el estado de la ciudad tiene el mismo nombre. De mi mismo nombre. Las personas nacidas en la ciudad de río de janeiro son llamados cariocas. Y las personas nacidas en el estado de río, en otras ciudades, son llamados fluminenses. ¿Qué decimos solamente? Ah, y por eso es que existe el equipo de fútbol que se llama Fluminense, ¿no es? Fluminense, sí, el equipo de fútbol que se llama Fluminense, ¿no es? De fútbol que se llama Fluminense, sí, es verdad, mi amor. Eso sí, yo sé. Mira, pero la gente sabe eso. Entonces, solamente la gente de río de janeiro son los cariocas. Sí, la ciudad de río de janeiro. No, no. Los estados son llamados similenses. ¿Y cómo se les llamaron de São Paulo? São Paulo es paulistano y paulista. Paulista. Sí, eso sí también lo he oído. ¿Y la gente de Recife? Recife. 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 Bueno, casi. Cali la día esclavo. Mi estado, Pernambuco, son llamados pernambucanos. Qué lindo ese nombre, pernambucanos. Pernambucanos. Qué bonito. Qué maravilla. Mira, este es de cariocas. César tampoco me la sabía. No, además que me encanta lo de cariocas. Mira, y estuvimos leyendo también. de que había una playa, la playa más larga del mundo, existe en Brasil. Estaba leyendo que hay una playa que se llama Praia do Casino. Praia do Casino. Que tiene 7500 kilómetros de arena, de costa. Y eso está en el estado de Río Grande do Sul. Yo no creo que es el sur de Brasil. Sí, pero dice que es la playa más grande del mundo. Yo tengo un amigo mío que va mucho de acá, que va mucho a Brasil. Y cada vez que va allá con unas fotos, con estas playas. Mike, Mike, si nos estás viendo. Mike, si estás viendo. Mike, si estás viendo. You are the one who's always show me pictures of this beautiful turquoise water. Yeah. And the white sun. It's just amazing. Oh, my God. We have so many beautiful beaches. In my state, there is one beach called Puerto de Gallinas. It was elected more than ten times the most beautiful beach. It's called Puerto de Gallinas. Yeah, I've heard about it. And I think that's one of the ones that Mike has told you. It's close to Recife, cerca de Recife. Yeah, I think it's one of the ones. And we also have in my state, a island called Fernando de Noronha, which has beautiful beaches. The island of Fernando de Noronha is one of the most beautiful places that you know. Well. All from Latin America. In Brazil is very common to say. With a kiss. With a kiss. With a kiss. With a kiss. O a kiss. With a kiss. With a kiss. Dice, that the kiss comes from a double kiss. And that if you are sweet, it's at such a kiss. If you can… You can do even a third to murmur. But no… On the same thing. You have a surprise, that means, you're a you love for a kiss. What's up, brotherly. It yes it is. Pero esta cuestión de besos cambia de una región de Brasil para otra. Hasta acá en Vancouver, cuando encontramos, saludamos personas de diferentes locales. En mi ciudad son dos, en San Pablo es uno, en los otros dos y tres para casar. Fíjate, opa. Cambia de región para región. Pero eso es complicadísimo. No, pues ya uno tiene que... Pero se hace desparada. ¿Cuántos veces le dan? Te quedas así como paradita. No, yo me voy a quedar quieta a ver cuántos veces me da. Porque en Colombia se da uno. En Colombia se da uno y tratame. Pero si ya me van a saludar, yo voy a estar pendiente. Hacia el cachete derecho. El cachete derecho y no es beso, es volado. Es volado, es así. Es como el cachete, cachete. Si pegas cachete con cachete y es el beso volado. Cachete con cachete, es pechito con pechito. Sí. Pero mira, aquí está el cachete. Oye, qué pesante. Lo dice en inglés es un encanto para casarse. Vea. Lo que está diciendo Elvia, este, I'm going to try to say it in English for the Brazilian people. It says that when greeting, a greeting in Brazilian with a kiss is very common. But it changes from region to region. Region to region. And from region. Yeah. Some regions, they have two kisses. Other regions, they have only one kiss. And if you want to be romantic or interesting in somebody, then you have three kisses. And then, but then you have to say casar para. Casar para. Casar para. Casar para. Casar para. Casar para. Y eso significa, you are a sweetheart to get married. Oh, my goodness. Está como que perfecta. Oye, esos brasileños son como coquetones, ¿oíste? Sí, son coquetones. ¿O no? Are they famous? I think you guys are famous for me. Latin lovers. Latin lovers. Yeah. Is that for real or no? I think so. I think so. Latin lovers. I think so. Yeah. I think so. Anyway, let's, what else? What else do we have? We have, um, that, uh, the carnaval, el carnaval mas concurrido no es el de Rio de Janeiro. Es el de Salvador Bahia. El de Bahia. So the, the one that it, 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 it tells more people. Pero acuérdate que dicen que Recife. El carnaval, Recife también. But, ¿tú no te acuerdas que? But do you remember that we talked about carnaval? Andrea Monteiro nos estaba diciendo que había una escuela de samba, que era la más grande de Brasil, y creo que es de Recife. Sí, de Recife. El, 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 el mayor, mayor bloco de carnaval de Brasil es en Recife. El llamado Galo de Madrugada. Galo de Madrugada. Galo de Madrugada. Galo de Madrugada. Está en el Guinness Book. Exacto. Pero acá. Todo sábado de carnaval, eh. ¿Cuál? En donde es? En Recife. En mi ciudad. Ay, el está orgullo de Galo de Madrugada. Uy. Galo de Madrugada. 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 Hay más de dos millones de personas. Pero, pero sin embargo, el carnaval de Recife no es el más grande. Dicen que es el de Bahía. El de Bahía que dice que sale el de... El bloco más grande lo tiene Recife, pero el carnaval más grande lo tiene Bahía. Es una discusión. Pero lo que dice también es que el carnaval de Salvador Bahía está lleno de gente joven, y que no hay samba sino Axé. Axé, sí. ¿Qué clase de música es? ¿Cómo es la música Axé? Eh... Axé es la música tradicional de Bahía. Tiene muchos grupos. Hoy es mucho popular Axé en todo Brasil. Axé. Yo gusto mucho de Axé también. Tenemos... En la verdad, los carnavales, las cidades más conocidas por el carnaval son Salvador, Recife y Río de Janeiro. Ok. Hoy tenemos San Pablo, también un carnaval que está creciendo. Tiene las escuelas de samba de San Pablo. Tiene también en las calles, muy... el carnaval de San Pablo. Sí. Pero solamente en los últimos años. Río, Salvador y Recife son los más conocidos. Mira, y el Axé, ¿qué tipo de música es ese? Parece al... En Recife tenemos el Frevo también. Es otro Frevo. Es la música característica de Recife, del Carnaval de San Pablo. Ah... Es como que hay... Sí, ahí está regional. Sabes que yo el otro día le preguntaba a un amigo mío. Le preguntaba, bueno, ¿y cuál es la música brasilera además de la samba? Entonces me dice, bueno, no. También está el Fogó. Obviamente que la... Fogó. Es muy lindo. Y característica de la región nordeste de Brasil, donde está Recife, Pernambuco... Claro. Bueno, ahora está muy llamada el funk. El funk está... Está así como tan, 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 tan. El funk está... Pero, y entonces yo dije, bueno, y el Bossa Nova. Me dijo, ah, no, pero es que el Bossa... Me dice, ¿no? El Bossa Nova es para la gente muy vieja. Y yo, ay, pues entonces yo soy súper vieja porque me encanta. No. Música... Música no tiene edad. 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 A Colombia es como el bolero. Pero como la época del bolero. Como en la época del bolero también yo creo. Bueno, toda esa gente, todos los famosos, este... Andrés por muchos años, yo soy fanática de Caetano Veloc, me encanta, si no sabíamos que estuvieron preso. Sí, tuve un movimiento en 1964, tuvimos la intervención militar y muchos artistas fueron exiliados. Mira, yo tuve la oportunidad de conocer a Gilberto Gil, tuve la oportunidad de conocer a Gilberto Gil, porque en aquel entonces, cuando fue de visita a Venezuela, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Y entonces, fascinante, el tipo es divino, es todo una, aparte que es una leyenda, es un tipo muy carismático. Sí, sí. Y de eso tienes que recordarme, vivo Julio César Venegas, porque fue con Julio César, que conocía un amigo que tengo en Venezuela, que es, digamos, locutor de radio, y estaba muy metido en... Bueno, vamos a acabar estas curiosidades que tenemos de Brasil. ¿Con qué me pronuncias estos nombres? Quedo tranquilo. Pronúnciame estos nombres de algunas ciudades que están en Brasil con nombre de Brasil. Sí, pero es que yo no las puedo nombrar. Yo no las puedo nombrar. Yo no las conozco. Casillas del hombre, casitas del hombre, corta mano, y boa hora, buena hora. Buena hora. Almozo, almuerzo. Así se llama una ciudad desde allá. Pueden creer, almuerzo. Que le corte la mano, que la casita del hombre, y pes, y sombrío. Bueno, yo quería que lo pronunciara él porque si yo lo pronuncio, nadie me entiende. Sombrío, dice sombrío, ¿verdad? Sombrío, sombrío. Sí, bueno, we were talking about the name of the cities. I mean, there's a very funny names for cities. And one of these sombrío, which is dark. The other one is sem peixe. Without fish. Without fish. Sem peixe. Sem peixe. Without fish. Espera feliz. Espera feliz. Waiting happy. Corta mao. Good hand. Corta mao. Corta mao. Casinha do homem. Do homem. Little house of men. Little house of men. It's a little house of the prairie. It's a little house of men. Well, that's a little house of men. Well, what's the name of the city? Well, we'll talk really quickly because we'll take time. Oh, my God. This wonderful festival that comes in August 4th. This Saturday. This Saturday. All right. Within 6 o'clock. The crew. by the beach. From 7 o'clock on 8 o'clock. yo no sé exactamente la hora, pero es bueno llegar para aprovechar a partir de las 12 de mediodía hasta que la hora. Bueno acá tenemos, va a estar Samba Cuber, Leandro Trocoli y el Brazilian Swamp, hasta las 8 de la noche. Va a haber comida deliciosa, va a estar Boteco Brasil. Boteco Brasil, tenemos comidas brasileñas, Boteco Brasil, Water Foods con el Brazilian Pastel, muy conocido, popular acá en Richmond Night Market, van a estar allá. También tenemos el food truck de Brazilian Roots, Brazilian Roots con la tapioca, 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 brazilian cassava. Y tenemos también, como tenemos, hablamos acá que tenemos muchos japoneses en Brasil, tenemos, 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 tenemos un japa dog. Ah, por supuesto. Hot dog, japonés, japonés. Me encantan esos perros calientes. Japa dog, hot dogs. Bueno, entonces es gratuito, es gratuito, parece de las 12 de mediodía hasta las 8 de la noche. Tendremos también actividades esportivas. Claro. La cancha de voleibol, de voleibol. Es pequeña, pero tenemos un equipo. Fútbol 5, fútbol 5. Nosotros somos futbolito. Vancouver Whitecaps va a estar allá. A los Whitecaps. Tenemos atracciones, atracciones también para los niños. Para los niños. Para los niños. Para la tienda de la BCA. Bueno, qué maravilla. Tenemos beer garden, cerveza. Oh, importantísimo. Cafe SD. Van a ver de gearbox. Lo en realidad. Van menos mal lo dijo. belangrijk, van a ver petkiñas. Va a ver. Van a ver petiñas. Van tengas que ir a Bottecas. Ah, gutenberg. Vamos a ver. Le toca ir a Bottecas ¿cu optimum? Entonces, le toca ir a Bottecaso entonces, le toca ir a Bottecaso, pues yo, el gagnante. Pero, llevamos a tresoni. Tenemos cerveza buena de de Kamen Zufáneica. Brana. De Kamen Zufáneca. Kamen Zufáneca. Sube. Máen Zufáneica. Kausbeid, Kamen Zufáneca. Democrats, pues bueno. Ah ya. Máche ahí va a estar nosotros. Aquí. Allá vamos a estar nosotros cubriendo un poco el evento y dando la información de qué está pasando. Vengan todos, vengan todos y mostrándoles pues esta belleza de comunidad brasileña que ahora está en Vancouver, está en todo Bicín y que nos trae una cantidad de alegría acá en Vancouver, ¿verdad mi Pachi? Totalmente, a nosotros nos encanta la cultura brasileña, nos encanta la comida, nos gusta la caipirinha, nos encanta la caipirinha. Ay, a mí me encanta, pero es peligrosa. Déjame hablar también de uno de nuestros patrocinadores, Primérica, que es de una amiga mexicana, Rosa Delgado. Ay, Rosita, claro que la conocemos. Rosita está allá, con Primérica, ofreciendo sus servicios para todos los brasileños y todos los invitados. Bueno, ¿dónde pueden encontrar más información sobre la comunidad brasileña? En la homepage de BCA, para la Brazilian Community Association, BCA, bc.ca. Tenemos muchas informaciones. Este año tuvimos un carnaval también acá, en Harbor Event Center. Harbor Center, sí. Con Latin Hoover. Ah, yo estuve, estuve, estuve. 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 ¿Cuántos te refueres? Como tres mil personas. Mil personas, mil personas. No, yo creo que los brasileños se multiplica. No, yo creo que los brasileños se multiplican. Todos, todos con una semana. Es espectacular. Claro que yo estuve, una parranda de aquí. Fue buenísima. En febrero. ¿Fue en febrero? Fue en febrero. En febrero. En un periodo de carnaval. 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 No me viste. Esa fue la caipirilla. La caipirilla. La caipirilla. No me solicita porque esa caipirilla es peligrosa. La idea de la asociación es continuar haciendo eventos, festivales. También tenemos eventos de network. La comunidad tiene un grupo que hace muchos años. Nuestra asociación tiene más de 20 años. Oh, mira a ver. Empiezada por los brasileños de acá de Vancouver. Y tiene un grupo que hace un encuentro de profesionales brasileños. Sí. Para network. Sí, para ayudar a los negocios y carreras. Sí, claro. Ayúdame que yo te ayudaré. Y teneremos un encuentro este mes en agosto, la fecha 25 de agosto. El 25 de agosto. Bueno, ya saben, ustedes pueden meterse a la página de la comunidad brasilera para saber toda la información. Y os esperamos este sábado allá en Carnaval. Sí, claro que sí. Describamos después en inglés y en español. Bueno, pero es un momento que yo quiero mencionar los eventos que tenemos esta semana. Ah, bueno, sí, tenemos unos eventos. Claro. Esa semana, cartel de Carnaval, tenemos otras cosas también que queremos mencionar. Claro, claro. Para nuestra audiencia. Este, hoy, tenemos los fuegos artificiales. Ah, sí, hoy está Suecia. Sí. A las, por favor, apenas se acabé esto. Ya nos fuimos, nos fuimos para allá. Ya vamos, ya voy, ya voy, ya voy para allá. Para ver, Lea, el, el Onda Celebration of Light. Que hoy es el team de Suecia. Sí. Y esta noche en Franky's, en Franky's Jazz Club, está Zapato Negro con nuestro amigo Andrés Carrasquero, un pianista venezolano que tiene un grupo espectacular. Eso es esta noche en Franky's. Después el miércoles a las 3 de la tarde, perdón, a las 6 y media, tenemos en El Río, la película, el documental del Buenavista Social Club. Ah, sí. En el Teatro Río. En el Teatro Río. En el Teatro Río. En el Teatro Río. Sí, exactamente. A las 6 y media y a las 8 de la noche hay dos funciones y tenemos algo importantísimo que nos encanta. Cuéntame. All Is Back. De Alex Dean. Ah, de nuestro amiguísimo Alex Dean con Tangible Interaction. Exacto. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros en el programa mencionamos esta maravilla que hace este hombre que pone un prototipo de Science World en Olympic Village y ustedes pueden ir allá y mover la mano y mueven en realidad las luces de Science World. Exactamente. Entonces, allá va a estar nuestro amigo Alex Dean con su espectacular tema de O.O. Se llama Always Back para mover las luces de Science World con su mano. Eso va a ser el viernes. Paolo, eso ya también estamos. Allá vamos a estar. Sí. Y luego el sábado, bueno, aparte del Carnawest, que todos tienen que estar allá. Allá también vamos a estar. Para todos de ustedes. Nosotras nos teletransportamos. Sí. Queremos también mencionar que está el Stratcona Artisan Market. Sí, ok. Eso es a las 10 de la mañana, de 10 a 4 de la tarde. Y luego en el The Wolf Bar, en Maple Ridge, hay tres bandas que nos encantaría ir a ver. Lo que pasa es que Maple Ridge es lejísimo. Yo lo sé. Imagínate tú. No, mi hija. Pero bueno, habrá esfuerzo. Yo para todo el esfuerzo. Habrá que hacer cola para ir. Pero fíjate. Para todo el esfuerzo. Donde haya música buena, ahí estoy. Ahí va a haber música excelente. Porque hay tres bandas. Una se llama The Upside. La otra es nuestra banda Caracas. De Javier Badillo. ¡Ay! Y Johnny Bones. Entonces, eso es en Maple Ridge, en el bar Wolf Bar en Maple Ridge. Para los que viven por allá, para los que quieren trasladarse hasta allá, tienen esas tres bandas allá. Entonces, eso es lo que tenemos para esta semana en Vancouver, que nosotras acordamos mencionar. No. Y más eventos y más cosas. Y los que tengan eventos, que nos manden, porque pues tampoco nos acordamos de todos los que tenemos. Claro que sí. Bueno, esto fue Elba y Pache. Muchas gracias Luis por estar con nosotros en nuestro pequeño show. Gracias. Gracias. Y gracias por compartir toda la información que tienes sobre Brasil. Y ahora sabemos más sobre Brasil. Sí, sabemos más sobre Brasil. Así que ahora puedo empezar a hablar con Brasilianos sobre la cultura. Sí. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. El próximo miércoles a las 7 de la noche aquí en Elba y Pache. Pache, ¿qué programa tenemos para la próxima semana? Oye. Está dentro de este intero una paella para nuestros amigos españoles que estén súper pendientes porque ese es uno de los próximos programas. Y también tenemos un desconectado también próximamente, ¿verdad? Sí, tenemos un desconectado. Pache. Sí. Entonces tenemos muchas cosas ahí. Tenemos cositas que vienen chévere. Sí. No, no, no. Anímense. Anímense y síganos. Elba y Pache, 7 de la noche. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Chao! 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 ¡Gracias!